¿Cómo ha sido en Chile este proyecto de teletrabajo? Quiero contarles cómo ha sido en Chile este proyecto de teletrabajo. Nosotros comenzamos el año pasado un proyecto piloto que el gobierno de Chile lo autorizó para realizarlos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es donde yo trabajo. Este proyecto comenzó como un proyecto piloto, el cual ciertamente que aprovechó toda la experiencia que ustedes como Colombia nos han proporcionado, y en particular con el libro blanco del teletrabajo, el cual nosotros tuvimos acceso, que ustedes nos facilitaron, y nos permitió con ello iniciar este proyecto piloto de teletrabajo en Chile. Uno de ellos fue el tema de la seguridad de la información. Es muy importante todo el tema de seguridad de la información cuando las personas están trabajando fuera del recinto normal en el cual se desempeñan. El segundo punto fue el tema de las condiciones laborales que tiene que tener la persona para poder trabajar de forma segura en su lugar de trabajo, que en este caso la mayoría es en su casa. El tercer punto son los aspectos legales. O sea, el aspecto legal es muy importante para que el trabajador esté adecuadamente en condiciones de poder desempeñar su labor en un lugar distinto a su lugar de trabajo. Y el cuarto factor es el de la flexibilidad laboral, es decir, que la persona pueda trabajar no tan solo en un horario fijo, sino que lo pueda realizar en cualquier horario que más le acomode a la persona para desempeñar su función. Son dos factores principales por los cuales en Chile iniciamos este proyecto piloto. Uno, el tema de la productividad. Nosotros estábamos seguros que con buenas condiciones laborales las personas iban a trabajar de manera más productiva. Y el segundo era la conciliación de la vía laboral, familiar y personal que las personas pudieran tener para efecto de poder desempeñar mejor su función. Estos dos factores son los factores esenciales que para nosotros dio origen al teletrabajo. Es decir, que las personas pudieran tener buenas condiciones de conciliación familiar, personal y laboral y que al mismo tiempo eso conlleve a que las personas puedan ser más productivas. Y de hecho, así fue como ocurrió y así fue como se demostró con el proyecto piloto que iniciamos en Chile. A través de una encuesta que desarrollamos durante el año 2017, todos los índices que demuestran una mayor conciliación, todos los índices demostraron que los teletrabajadores tienen más tiempo para estar con su familia, tienen menor sensación de carga de trabajo, pudieron manejar de mejor manera el estrés laboral. Es decir, los factores que puedan medir que la persona esté más feliz en su trabajo, lo logramos demostrar y así la persona demostró una mayor conciliación familiar, personal y laboral a través del teletrabajo.